Ella es Antoinette Creas, vive en Guanabo, en una casa muy bonita que está cerca de la playa y está sufriendo, o está, bueno, lleva ya un buen tiempecito con el temor de que la desalojen de su casa por motivos ajenos a ella. Pero mejor que nos cuente Antoinette qué es lo que está pasando contigo, con tus niñas y con tu vivienda. Hace cuatro años, el 29 de julio de 2016, entró la policía a mi casa diciéndome que en el techo de mi casa había un sembrado de marihuana, cosa que yo desconocía totalmente, que lo tenía el padre de mi niña más pequeña. Él fue llevado a prisión, detenido en ese momento. A mí me extrajeron todos los bienes de mi casa, me cortaron los colchones, maltrataron verbalmente a mis niñas, le arrebataron un teléfono de la mano a la mayorcita. Un compañero de ellos se pronunció diciendo, mira a ver con quién vas a dejar las niñas, porque aquí se va todo el mundo, palabras textuales, cosa que no se me olvida. Dos días después fui llamada a la estación de policía de Alamar, donde me dejaron allí durante 11 días, en comunicada, bajo investigación. A los 11 días fui trasladada a la prisión de mujeres, la PMO, donde me tuvieron durante 4 meses y 2 días. El día 14 de diciembre se prueba mi total inocencia y me dieron mi libertad inmediata. Al salir de la prisión empecé a hacer todos los trámites para que se me hiciera la devolución de todos los bienes extraídos de mi casa. Aires acondicionados, juego de comedor, 6 puertas, 6 ventanas, todo de carpintería de aluminio y cristal. En aquella bastante lucha, dale pa' aquí, dale pa' allá, me peloteaban, me decían que no. Llegaron a decirme que tenían que esperar a que se hiciera un decomiso para poderme devolver mis cosas, porque habían puesto todos mis bienes a libre disposición. O sea, ya lo habían vendido. Ya lo habían vendido. A tanto ruego y a tantas incansables cartas escritas, se me hace la devolución de todos mis bienes. Bienes que no se me han devuelto ninguno. Porque están todos, se lo han dado a otras personas, lo han vendido o algo. Y cómo, a ver, ¿dónde está la justicia en este país que antes de que te declaren inocente o culpable, o sea, antes de que te juzguen, ya cogen todas tus cosas y las dan, porque dan por hecho de que tú eres culpable. Exactamente. Dieron por hecho de que yo era culpable sin antes investigar, esperar el fallo de toda la investigación, que de hecho puedo probar a través de documentos, me certifico de libertad inmediata, donde no conto ni como autora ni como cómplice, ¿me entiendes? Así es. Antoinette, cuando tú te enteraste de por qué estaba la policía en tu casa. Yo perdí el conocimiento. Porque ni idea. O sea, tú tenías unas matas de marihuana en el techo de tu casa. O sea, yo no tengo acceso al techo de mi casa porque yo le tengo pavor, pánico, terror a las alturas. Yo no subo a alturas, pero por demás no tengo nada en el techo que pudiera, como una atendedera que tuviera que subir a atender, no para nada. Yo tengo un patio que es amplio, que es el que utilizo para todas mis actividades hogareñas. Y tú adquiriste esta casa, tú llevas viviendo aquí mucho tiempo. Diecisiete años. Diecisiete años. Y eso sucede hace cuatro años. Hace cuatro años. Y después que pasa el tiempo que causan a tu expareja, vienen después de cuatro años. Vinieron al cabo de los cinco meses después de yo haber estado puesta en libertad, diciéndome que mi casa sería confiscada a favor del Estado. Y ahí comienza mi interminable lucha. Sí, Antoinette, el juez o el fiscal en este caso, porque tú no llegaste a ir a juicio. No. Porque tu caso se quedó archivado ya que tú eres inocente. ¿En algún documento dice que a ti te tienen que quitar la casa? En ningún documento dice que se hace la confiscación de mi casa, ni tan siquiera en la sentencia de mi expareja, ni por el Tribunal Provincial, ni por el Tribunal Supremo. Según el decreto ley 242 que estuvimos viendo, 232 que hemos visto antes, ni siquiera por el artículo que te quieren quitar la casa a ti, ni siquiera por esa vía te la pueden quitar porque eso es ilegal. Tu expareja no estaba rentada en esta casa, tu expareja no es propietario, ni, o sea... Es un artículo totalmente absurdo, es una ley totalmente absurda, porque si yo no tengo el conocimiento, tampoco lo consentí, no tenía noción de lo que estaba sucediendo, ellos quieren acusarme bajo la ley de presunción. Exacto. No puedo entender cómo me van a acusar bajo la ley de presunción cuando una persona está totalmente inocente. Que los agentes de la policía que entraron pudieron conocer y pudieron ver que yo realmente estaba ajena a todo. Yo misma les enseñé por dónde tenía acceso para subir a la azotea, que además es una escalera que se quita y se pone, que no es una escalera firme. Antonia, ¿me puedes enseñar más o menos por dónde estaba? Sí, cómo no. Vamos. Los dedos hacen entrada por aquí. Sí, ellos entran por aquí, entran a la casa, pero claro, se ponen a buscar y esta es la escalera. El pánico que es por aquí, esta es la escalera, que si pueden ver, yo con el pánico que le tengo a la altura y con la escalera, que no es para nada, yo no tengo acceso. Si puede ver, usted puede mirar alrededor del patio, aquí es donde yo hago toda mi prisión. Toda tu vida. Toda. Mis tendederas, mis perros, todo. Antonia, ¿y tú tienes tres niñas? Yo tengo dos niñas. Ah, dos niñas. Y, ¿qué opción te dan? Me dan la opción de un albergue de por vida. Un albergue en condiciones infrahumanas, que tengo las imágenes que las puedo mostrar también. Y el otro albergue que me brindan, ahí sí tienen contrabando de todo tipo de cosas, porque me tomé el trabajo. De investigar. De investigar, no, de ir personalmente a los dos albergues que me han tenido asignados. He pedido que lo pueden hacer, porque he tenido el asesoramiento de cuatro abogados, y cuatro abogados que representan la ley no pueden estar equivocados. Y me dicen que pueden hacerme un cambio de concepto, arrendataria permanente, ya que yo fui inocente. Se me dio mi libertad, se me hizo la entrega de todos mis bienes, que no entienden por qué. El CAP provincial no toma la determinación de hacer una sanción administrativa diferente, en vez de hacerme... La extracción es una palabra muy bonita que le han querido poner al desalojo, que es lo que quieren hacer conmigo. Y ponerme en un albergue de por vida. Y si algún día, algún día, mira qué expresión mala, algún día, se me hiciera entrega de alguna vivienda, cosa que no es real. Antoine, ¿cuántos días, porque ya estuvieron aquí intentando ya desalojarse? Esta es la cuarta vez que viene. La cuarta vez que soy amenazada verbalmente por la policía. Primero fue la compañera Dinora Agranda Grande con el compañero Laó de Alamar. Después fue el compañero jefe del municipio, Noah. Y por último, el compañero Charón, teniente coronel segundo del municipio de Habana del Este. O sea, ¿y vivienda es quien está dentro? El gobierno, la compañera J. Lainez Bermúdez Cruz, ella me explica que sí que yo tengo mis razones, al igual que yo le explico que se han aplicado muchos 232 aquí en Cuba. Y esas personas se han quedado bajo el concepto de arrendatario en sus casas. No pudo rebatirme ella. Y sin embargo, a ti lo que te quieren es echar de tu casa. A mí lo que me quieren es sacar de mi casa. A mí me quieren quitar mi casa. A mí me quieren botar a un basurero. Yo le puedo dar las imágenes de los dos albergues. Antoine, yo tengo entendido que tú desde el 14 de febrero has sido el último intento de desalojarte de la casa y que tú llevas todos estos días. Hoy es día 18 de febrero. Y bueno, yo espero que ya... ¿Qué ha pasado desde el 14 de febrero hasta el día de hoy? Desde el 14 de febrero al día de hoy... Sin dormir. Sin dormir, no duermo. La policía me dijo que tomara... El compañero Charón, el teniente coronel, me dijo que tomara mis medidas, que ellos iban a tomar las de ellos, porque sabía que yo tenía un perro, que este perro cuando entraran, bueno, un perro cuando uno entra a su patio y que ellos tenían que tomar medidas y que yo tenía que salir porque tenían que hacer cumplir la ley. ¿Qué ley? ¿A las buenas o a las malas? Sí, pero es que si vienen a desalojarte, no están cumpliendo la ley porque ni siquiera en el decreto ley 232 que yo acabo de leer ahora mismo. Es más, lo voy a volver a leer porque tu exesposo no cumple con el artículo 2.1. El inciso A es el que te quieren aplicar a ti, ¿no? Sí. Dice, la confiscación a la que se refiere el artículo anterior podrá disponerse cuando se trata del propietario legal de la vivienda o local, comprendiéndose también los casos en que el propietario haya. O sea, tú eres la propietaria, pero tú eres inocente de lo que te están ajustando, pero sin embargo, tu exesposo que vivía aquí, entonces aquí dice, arrendado la vivienda o local sin hallarse inscrito en los registros correspondientes o que hallándose inscrito, no informan las autoridades dicho arrendamiento dentro del término legalmente establecido. Tu exesposo no cumple el artículo A. Entonces, ¿dónde está la legalidad en desalojarte de tu casa? No sé, no sé, no le puedo dar una respuesta porque tampoco soy una letrada, pero sí he estado instruida. Pero es que, exacto, cuando tú me enseñas eso, cuando yo lo veo también, yo no soy tampoco letrada, pero me doy cuenta de que es una ilegalidad lo que quieren hacer contigo. Porque es que no consta. Además, si tu expareja es quien ha cometido el delito, que además, en todo caso, es un cultivo, es un delito de cultivo de marihuana, que eran dos matas. Ocho matas. No, seis. 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 Seis matas. Tú eres inconsciente, vamos, no sabes absolutamente nada de eso y además está probado y está un documento que dice que tú eres inocente de los cargos que se te acusan y que te devuelvan tus cosas. Entonces, ¿dónde está la ley? ¿Dónde están cumpliendo ellos la ley cuando no te han devuelto aún tus cosas? Ellos dicen que tengo que esperar a que se haga otro decomiso a otras personas para entonces podérmelo reponer. Ay, ¿qué pasa? Que lo que te quitaron a ti se lo dieron a otra persona sin que tú hubieses ido a un juicio, sin que tú vamos, tuvieses ninguna sentencia ni nada y además... Yo no comparecí ante juicio. En el juicio el 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 tribunal de juicio no aplicó el artículo 350 que el artículo 350 se basa en que si el tribunal tuviera alguna prueba que en el momento del hecho que en el momento de toda la instrucción penal no lo pudieron alcanzar pero ellos la lograron recoger. Podía el tribunal aplicar el artículo 350 y decir un momento aplicamos la fórmula del artículo 350 necesitamos que entre Antoine Crea García. Eso nunca sucedió en el acto juicio oral. Nunca sucedió. En la sentencia ya le repito no aparece petición fiscal ni petición de ninguna índole de la confiscación de mi casa. Si no, todo lo contrario. ¿Qué te devuelvan tus cosas? No en la sentencia pero sí en mis papeles que yo se los puedo mostrar todos. Sí. Bueno Antoine tú llevas desde el día bueno hace cuatro años en esta lucha 29 de julio del 2016 y desde tus hijas ¿cómo están llevando esto tus hijas? Mis hijas me le han hecho un rechazo total a la escuela. Mis hijas están bajo un tratamiento psiquiátrico bastante severo. Mis hijas me han bajado académicamente mucho en la escuela los maestros conocen de la situación los directores me han adelgazado tienen pérdida de apetito no tienen un buen sueño se despiertan en ocasiones dando gritos mamá 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 porque ya fueron separadas de mí durante cuatro meses y dos días. Hoy yo fui citada verbalmente por mi jefe de sector a la estación de policía de Guanaju mis hijas se quedaron dando gritos porque temen de que yo no regrese más y que puedan usar la fuerza porque ya me han dicho en varias ocasiones que ellos tienen la fuerza y el poder para sacarme de mi casa de mi propiedad pero a la fuerza no por la ley a la fuerza escuche las palabras tenemos la fuerza y el poder para sacarte de tu casa eso es bastante duro Antoine si como no porque te sientes indefensa si por supuesto indefensa desprotegida donde quedan los derechos de mis hijas donde quedan los derechos de la mujer donde quedan todo por lo que no sé donde queda la constitución de la república por algo que votó el pueblo algo que no entiendo no acabo de entender solo estoy pidiendo que hagan justicia que miren mi caso con humanidad con todas las pruebas y elementos que les he brindado en cada escrito que he entregado consejo de estado atención a la población de la plaza de la revolución el micón vivienda provincial Mariela Castro Fiscalía General de la República Partido Comunista de Cuba gobierno provincial has agotado todos los medios todos los medios los he agotado llegué el día 4 de noviembre hasta casa de nuestro presidente Díaz Canel Bermúdez me atendió un compañero de la contrainteligencia que le di toda la explicación que le he dado a usted fui con mis dos hijas en brazos fui paseada por todo ese lugar de allí por tres estaciones de policía dándole la explicación al compañero que me atendió y él diciéndome que realmente habían irregularidades y que no podía proceder así y que el caso sería tomado por menores para llevarlo ya que por mi inocencia no se había podido ganar pues que con los menores debía de ganarse y que logré que me llevé una carta de advertencia donde yo no puedo circular más por esa zona pero eso es bastante fuerte o sea en vez de solucionar la situación que tienes lo que te ponen es una carta de advertencia cuando tú estás buscando te sientes totalmente indefensa y estás buscando todas las vías posibles has agotado todas las vías posibles y te siguen aún machacando ¿qué estará detrás de todo esto? corrupción corrupción no tienes dinero tú no yo no tengo dinero es lamentable todo lo que está pasando si yo tuviera cinco mil dos mil o tres mil dólares yo estoy segura que hace cuatro años atrás ya me hubieran dejado tranquila porque aquí con dinero todo se puede tienes prueba lo has o sea hay casos hay casos hay casos tenemos casos sí por supuesto tenemos tengo uno bien cerquita tengo sí cómo no cómo no hay casos muchos casos ellos lo saben ¿dónde está la justicia social de la que está? no, no existe no existe aquí no existe bueno Antoine muchísimas gracias y espero que esto llegue al mundo entero y se pueda solucionar tu situación y que todo quede lindo para ti y para tus niñas y no te no consigan desalojarte de tu casa donde has vivido donde llevas viviendo 17 años y de la que no tienes por qué irte porque a un albergue exacto pero no es la palabra albergue es una cochiquera es una cocilga así es bueno muchísimas gracias soy Iliana Hernández desde La Habana Cuba para Cibercuba Noticias